y Nelson hizo unas muecas morónicas mirando hacia la calle para ver si venía la guagua Oscar estaba demasiado angustiado como para hablar se sentó en el contén de la acera y sintió una oleada aplastante que le subía del pecho y lo dejó cagado de miedo antes de que se diera cuenta estaba llorando cuando su hermana Lola se le acercó y le preguntó qué le pasaba solo pudo sacudir la cabeza ¡Mira el mariconcito! alguien se burló otro le pateó la querida lonchera y la arañó justo en la cara del general Urco cuando por fin se montó en la guagua, llorando todavía el chofer, un famoso adicto al PCP reformado, le dijo ¡Por Dios! ¡No seas un bebé de mierda! ¿Cómo afectó la separación a Olga? Lo que él realmente preguntaba era ¿Cómo afectó la separación a Oscar? a Oscar le parecía que a partir del momento que Maritza lo echó ¡Shazam! su vida empezó a irse al carajo durante los años siguientes engordó más y más la adolescencia temprana lo golpeó con saña distorsionándole la cara de tal manera que no quedaba nada que se pudiera llamar lindo le salieron granitos, se hizo tímido y su interés en los géneros literarios que antes no le había importado un carajo a nadie de repente se hizo sinónimo de loser con una L mayúscula por más que quisiera, no le era posible cultivar una amistad para nada ya que era tan vitongo, tan cohibido y, si se va a creer a los chamacos del barrio, tan extraño tenía el hábito de usar palabras grandes que había memorizado el día antes ya no se acercaba a las jevitas porque en el mejor de los casos ni lo miraban y en el peor le chillaban y le llamaban ¡Gordo Asqueroso! se le olvidó cómo bailar el perrito perdió el orgullo que había sentido cuando las mujeres de su familia lo habían llamado hombre no besó a otra muchacha durante mucho, mucho tiempo como si casi todo lo que tenía para atraer a las hembras se hubiera consumido en aquella semana de mierda a las novias tampoco les fue tan bien parecía que el mismo mal karma antipasional de Oscar también les hubiera tocado para cuando llegó al séptimo grado Olga se había convertido en algo enorme y espantoso como si hubiera un gen de gnomos rodando dentro de ella y comenzó a beberse el 151 directo de la botella hasta que por fin la echaron de la escuela porque tenía el mal hábito de gritar ¡NATAS! en medio de la clase Nota Satán Satanás en inglés al revés Fin de la nota Incluso sus tetas cuando al fin emergieron salieron flojas y pavorosas una vez en la guagua Olga le había dicho a Oscar que no era más que un come tortas y él por poco le contesta ¡Mira quien habla, puerca! pero le dio miedo que ella se levantara y le entrara a golpes su reputación de papi chulo ya por el piso no hubiera aguantado semejante golpiza lo habría puesto al mismo nivel que los muchachos lisiados y junto a Joe Loco Rotundo famoso por masturbarse en público ¿Y la encantadora Maritza Chacón? ¿Cómo le fue a la hipotenusa de nuestro triángulo? Pues antes de que se pudiera decir ¡Ay Isis poderosa! Maritza se transformó en una de las guapas más fly de Patterson una de las reinas de Nuevo Perú como continuaron siendo vecinos Oscar siempre la veía a una Mary Jane del Ghetto el amor de Spider-Man el pelo tan negro y lustroso como un cúmulo nimbo próximo a explotar probablemente la única muchacha peruana en el mundo con el pelo más rizado que el de su hermana él todavía no había oído hablar de afroperuanos o de una ciudad llamada Chincha con un cuerpazo que les hacía olvidar las enfermedades a los viejos y desde el sexto grado siempre con novios que tenían el doble o triple de su edad Maritza no tenía mucho talento ni en los deportes ni en la escuela ni en el trabajo pero para los hombres le sobraba quería eso decir que había evitado la maldición que era más feliz que Oscar u Olga lo dudo por lo que Oscar podía ver Maritza era una de esas muchachas a las que les gusta que los novios les peguen ya que lo hacían todo el tiempo si un muchacho me golpeara a mí decía Lola con engreimiento le mordería la cara miren a Maritza dándose lengüetazos en el portal de la casa subiendo y bajando del carro de algún matón empujada hacia la acera Oscar vería los lengüetazos el sube y baja y los empellones durante toda su triste y asexuada adolescencia ¿qué más podía hacer? la ventana de su cuarto daba al frente de la casa de ella así que siempre la miraba furtivamente mientras pintaba sus miniaturas de Dungeons and Dragons o leía el último libro de Stephen King nota Dungeons and Dragons un juego de fantasía en el cual los jugadores asumen diferentes roles fin de la nota lo único que cambió durante esos años fueron los modelos de los carros el tamaño del culo de Maritza y el tipo de música que dejaban oír las bocinas de los carros primero freestyle luego hip hop de la época de Ill Will y ya al final solo por un tiempito Héctor lavó y los muchachos él la saludaba casi todos los días con mucho optimismo y simulando felicidad y ella le respondía el saludo pero con indiferencia y eso era todo no imaginaba que ella pudiese recordar sus besos pero por supuesto él no los podía olvidar aquí termina van a parar página 20 y el resto lo continuaremos en clase juntos en la sección de el infierno morónico aquí deben de parar y pegar las ideas principales en donde pertenecen y resaltar su evidencia para el texto de la sección Gracias por ver el video.